Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ver cómo pasar un array a un procedimiento almacenado. En el caso que por ejemplo quisiéramos pasar pues una lista de números a un procedimiento almacenado pues vamos a ver cómo hacerlo. En mi caso voy a hacer el ejemplo en SQL Server y luego vamos a hacer aquí en Visual Studio 2022 una aplicación de consola desde la que pasaremos el listado de valores. Y nada, lo primero que vamos a hacer es definirnos pues nuestra nuestra estructura o en qué base de datos vamos a hacerlo. Yo en mi caso voy a utilizar esta base de datos que tengo aquí puesta de nombre prueba, vosotros podéis utilizar la que consideráis o si no tenéis ninguna pues simplemente le dais aquí a nueva base de datos pues creáis vuestra vuestra base de datos con el nombre que a vosotros os interese. Yo voy a utilizar esta que tengo aquí para pruebas por no añadir pues ninguna más. Y aquí en pruebas pues le damos a New Query y nos vamos a crear pues un listado que nos permita crear un tipo tabla. Bueno realmente nos vamos a crear un tipo tabla al que voy a poner de nombre listado. Lo vamos a poner tal que así. Nos creamos un tipo al que como digo le voy a poner de nombre listado podríamos poner listado numérico o bueno lo que el valor que vosotros consideréis yo le voy a poner de nombre listado. Vale y pues ejecutamos esto dentro de nuestra base de datos prueba y si refrescamos aquí en los tipos pues vais a ver que en los tipos definidos por el usuario los tipos de los tipos tabla definidos por el usuario pues tenemos el que acabamos de crear. Me voy a crear también una tabla de donde sacaremos pues nuestro listado de números y simplemente le voy a poner un auto numérico que sea el ID y le voy a poner pues un campo número. Voy a poner este campo que es el que realmente vamos a obtener a partir del ID lo podríamos poner también como una cadena de texto o lo podríamos poner como otro valor. Yo en mi caso pues voy a poner dos números a partir del ID pues nos va a dar el valor. Vamos a quitar nulos y ya por manía pues voy a poner esta como clave primaria y la voy a poner auto incrementar para que se vaya incrementando automáticamente y no haya falta y no haga falta añadirlo manualmente. Así que un campo ID y un campo número. A partir de la clave primaria pues podemos obtener pues todos los datos que haya en esa fila, en la fila que estamos accediendo. Reitero que yo le he puesto un campo número, podemos poner luego otro campo texto, podríamos poner otro campo, en fin, lo que nos interesara. Simplemente para simplificar pues lo voy a poner de esta forma. Y nada pues creamos nuestra tabla, le damos aquí a guardar, nos pedirá un nombre y yo le pongo de nombre pues ejemplo array y si refrescamos aquí en las tablas pues aquí la tenemos. Si queréis le metemos ya valores para tenerla inicializada y simplemente pues le decimos que en la posición en el ID1 pues vamos a tener 45, 46, si queréis saltamos al 50, 55, 48, cinco valores por ejemplo. Vale, que no tienen por qué estar inicializados. Si refrescamos y hacemos aquí una select, pues nos va a dar los valores. Vale, cuando le pasamos el valor 1, el ID1 nos va a devolver el 45, el ID2, el 46, el 3, el 50, el 4, el 55, el 5, el 48, en fin, estos son los valores que nos hemos inventado simplemente para el ejemplo. Y como digo, pues no tiene por qué ser numérico esta columna. Podría ser texto, podríamos añadir otra columna con otros datos, con un dettine, con lo que nos interese. Simplemente, para el ejemplo, lo más rápido es esto. Y bueno, ya tenemos nuestra tabla y ya tenemos nuestro tipo de datos, pues nos vamos a crear un procedimiento que nos devuelva, un procedimiento almacenado que nos devuelva, pues los datos que tenemos en esa tabla a partir de un tipo. Vale, yo le he puesto de nombre, voy a quitar todo esto, que son comentarios. Yo le he puesto de nombre, pues ejemplo listado, los parámetros. ¿Qué vamos a recibir como parámetro? Vamos a recibir como parámetro un objeto de este tipo, con lo cual le digo que nuestro parámetro, pues se va a llamar array números y es del tipo listado. Vale, me sale aquí en rojo porque tarda un poco en refrescar los nuevos tipos de datos. Ahora cuando queremos el procedimiento almacenado, si en realidad hubiera algún error, no nos dejaría crearlos. Si nos dice que todo ha ido correctamente, es que está reconociendo el tipo en realidad. Y luego en la query, pues simplemente le voy a decir que nos dé todos los datos que haya en nuestra tabla ejemplo array que coincidan con el ID que se nos pase en este array de números. Vale, que nos dé todos los registros que hay en la tabla ejemplo array cuyo ID coincida con el que nos pasen aquí. Ejecutamos y ya tenemos nuestro procedimiento almacenado. Si aquí refrescamos, pues ya lo tenemos preparado. Y esto es lo que vamos a hacer en la parte de SQL. Simplemente preparar lo necesario para poder atacar, para poder mostraros el ejemplo de cómo pasa nuestro array list. Lo importante aquí, supongo que procedimientos almacenados ya habéis creado, supongo que tablas también. Quizá no habéis creado vuestro propio listado del tipo table que se puede pasar como parámetro. Esto quizá no lo habéis utilizado. El resto entiendo que procedimientos almacenados y tablas sí que estáis familiarizados con ello. Ahora ya nos vamos a nuestro Visual Studio y le damos a crear un proyecto. Yo en mi caso voy a crear una aplicación de consola. Vosotros podéis crear lo que queráis. Yo me voy a crear nuestra aplicación de consola de .NET Core. Le decimos que siguiente. Le digo que, pues, le voy a poner de nombre ejemplo array, por ejemplo. Mismamente. Le damos a siguiente y con esto le decimos que es la versión 6 de .NET y esto nos va a crear una aplicación de consola vacía. Vale, nos va a crear una aplicación de consola con este aspecto. Y lo que voy a hacer ahora, pues, es añadir el paquete de .NET necesario para que podamos conectar con SQL Server. Así que le damos a agregar. O sea, administrar paquetes de .NET. Vamos a examinar y le decimos que SQL. Y ponemos este, el System Data SQL Client, que nos va a permitir, pues, conectar con nuestra base de datos SQL. Si estuviéramos en una aplicación real, tendríamos que poner también, pues, un archivo app set y no algo así para la cadena de conexión. Yo la voy a poner directamente en el código, nuestra cadena de conexión. Pero si estuviéramos, pues, en una aplicación Bladesore o en una aplicación que tenga algo de arquitectura, pues, lo habitual es que tengamos un archivo de configuración donde tendríamos que poner la cadena de conexión a nuestra base de datos. Yo la voy a hacer directamente en el código, ¿vale? Lo voy a poner directamente en el program CS, nuestra cadena de conexión. Una vez que acabe de instalarse el paquete de .NET, pues, nada, vamos aquí a nuestro program. Aquí lo tenemos. Vamos aquí al program, le decimos que aceptamos. Y en este caso, además, yo me voy a crear una clase en la que voy a poner de nombre elemento. ¿Qué va a tener nuestra clase elemento? Pues, las mismas columnas que nuestra tabla, ¿vale? Nuestra tabla ejemplo array va a tener o tiene, pues, una columna ID y una columna Número. Pues, lo que voy a hacer es, en nuestra clase elemento, pues, replicar esta estructura. ¿Para qué? Para podernos traer los datos y mostrarlos por pantalla. Así que, nada, agregamos una nueva clase. Desde aquí agregamos nuevo elemento. Nuevo elemento y le voy a poner a la clase, pues, de nombre, le voy a poner de nombre también elemento. Y la agregamos aquí, ¿vale? La vamos a poner como pública y le voy a decir, pues, que tenemos un campo ID. Decimos que tenemos un campo ID y le decimos que tenemos un campo Número. ¿Vale? Lo vamos a poner en mayúscula también y lo ponemos tal que así. ¿Vale? Esto simplemente es para qué? Pues, para cuando le pasemos a nuestro procedimiento almacenado, que es lo que vamos a hacer al final, al procedimiento almacenado que aquí tenemos, le vamos a pasar un array de números, pues, que este SELECT, pues, nos va a devolver, pues, los números que coincidan. Si le pasamos, por ejemplo, el ID 2, 3, 4, pues, nos va a devolver los valores que correspondan, pues, poder recogerlos en ese objeto. ¿Vale? Simplemente es para eso. Y nada, vamos ya aquí al program, vamos a borrar esto y le vamos a decir, lo primero, definir aquí la cadena de conexión, que, como digo, un proyecto real es lo normal es tenerlo en un archivito de configuración. Yo la voy a definir tal que así. En vuestro caso quizás sea otra. Este es el origen, DataSource, que es el valor que tengáis aquí. Este valor es el que tenéis que tener ahí en DataSource. Luego el nombre de vuestra base de datos. En mi caso se llama prueba. Y luego, aquí le estoy diciendo que autenticación Windows, un timeout de 30, que os pide autenticación con certificado o algo así. Esto en vez de falso lo ponéis a true y, bueno, el resto son valores por defecto de la cadena de conexión. ¿Vale? Aquí os la dejo y si queréis modificar algún parámetro, pues, lo podéis hacer. ¿Vale? Una vez que tenemos hecho esto, pues, me voy a crear una lista de valores. ¿Vale? Me voy a crear una lista de valores del tipo elemento. ¿Vale? Agregamos nuestro using. Aquí lo tenemos. Y luego, pues, me voy a crear también, pues, una lista de números donde va a ir, pues, nuestro ID. ¿Vale? Una lista con los IDs. El 2, el 3, el 4 y el 5, por ejemplo. Bueno, si queréis quitamos el 3. 2, 4 y 5. Esto nos tiene que devolver. Luego, cuando hagamos la petición, pues, las duplas están, la del 2, la del 4 y la del 5. ¿Vale? Una vez hagamos la petición, nos tiene que devolver estos datos. Y aquí lo estoy poniendo a pelo. Vosotros, lo normal es que, pues, esto venga, pues, una petición a un controlador o de cualquier otra manera, ¿no? Según la arquitectura que tengáis definida. Ya que, como digo, pues, lo estoy poniendo a pelo, digamos. ¿Vale? Ahora, ¿qué hacemos? Pues, creamos nuestra cadena de conexión. Vamos a agregar aquí el using, que nos va a hacer falta también. ¿Y qué hacemos lo siguiente? Pues, abrimos la cadena de conexión y le decimos el comando que queremos ejecutar. Que, en mi caso, va a ser un comando del tipo SQLCommand. Aquí, el procedimiento almacenado se llama ejemplo listado. Pues, tenemos por aquí nuestro procedimiento almacenado, que se llama tal que así. ¿Qué le decimos ahora? Pues, le decimos que queremos que el comando es de este tipo, del tipo procedimiento almacenado. Además, nos creamos un objeto data table, con la estructura que le vamos a pasar, al que añadimos la columna ID, que es del tipo entero. Y, le decimos que vaya agregando, pues, los valores que tenemos en lista de números. En este caso, pues, va a añadir el valor 2, el 4 y el 5. Una vez que tenemos hecho esto, pues, le tenemos que decir el parámetro que le queremos pasar a este procedimiento almacenado. ¿Vale? Le decimos que el parámetro se llama RAIN NUMERO y que es un parámetro del tipo tabla. Al final, pues, esto es lo que le estamos diciendo. ¿Vale? Este parámetro es el que le estamos pasando ahí. Le decimos el tipo de parámetro y ya le decimos también que nos lea. El tipo de parámetro lo definimos aquí y vamos a hacer un ESECUTE READER. ¿Para qué? Para que nos traiga los valores de esta SELECT. Para leer los valores de esta SELECT, mejor dicho. Una vez que tenemos hecho esto, simplemente hacemos un WHILE en el que ponemos WHILE y vamos leyendo los valores que nos trae nuestro READER. Vamos leyendo y vamos agregando elementos a nuestra lista de valores. ¿Vale? Aquí, a nuestra lista de valores, vamos creando objetos del tipo elemento y vamos agregando valores. ¿Vale? Lo ponemos así, que realmente como se llaman aquí las propiedades y vamos agregando valores. Y ya simplemente para comprobar que efectivamente todo ha ido funcionando, pues vamos a meter aquí un FOREACHE abajo que nos recorra nuestra lista de valores y nos lo imprima por pantalla. ¿Vale? Y de esta manera, pues, podemos definir, pues, una RAI, una lista de números y pasar toda esa lista de números a un procedimiento almacenado. ¿Vale? Aquí, como digo, lo estamos haciendo con una lista de números, pero podemos pasar lo que nos interese, ¿no? Al fin y al cabo, le estamos pasando un tipo personalizado creado por nosotros. Al fin y al cabo, le estamos diciendo, el tipo lo hemos definido nosotros, pero como es una tabla, le podríamos poner, le hemos puesto un campo entero número, pero podría tener muchos más valores, ¿vale? de tantas dimensiones como nos interese. Lanzamos la ejecución y si todo va correctamente, pues, nos tiene que imprimir por pantalla, pues, la dupla con el IDE y el valor. ¿Vale? Me saca algún error, ¿por qué? Vale, aquí le decimos que con mayúscula y aquí le decimos que con mayúscula. Lanzamos la ejecución y ahora sí que creo que debería funcionar. Aquí simplemente le estoy diciendo que, como sé que lo que nos trae son enteros, pues, que nos coja la posición 0 y la posición 1, ¿vale? También lo podríamos parsear, coger el valor de un reader por el nombre de la columna y parsear la string. Y, bueno, como veis, aquí en pantalla, pues, nos está trayendo estos valores, ¿vale? Si ahora le decimos, pues, que nos traiga también, bueno, pues, que nos traiga el 1 y que no nos traiga el 5, pues, nos va a traer esa dupla, ¿vale? Y, bueno, pues, de esta manera, pues, le podemos pasar, pues, un array a un procedimiento almacenado, ¿no? En ocasiones trae problemas esto porque no sabemos muy bien si tenemos muy claros los tipos fijos que le podemos pasar al procedimiento almacenado, ¿no? Aquí, cuando añadimos el parámetro, pues, le podemos especificar, o lo más habitual es especificarle el tipo entero, o el tipo varchar, o el tipo datatime, pero no estamos tan acostumbrados a crear nuestros propios tipos y enviarlos, ¿no? Bueno, pues, de esta manera lo podemos hacer. Y nada, por el momento nada más que contaros. Nos vemos en siguientes vídeos con más contenido. Bye, bye. Hasta luego, chicos.